Amigos, 45 grados y un chingo de cerveza, un montón de sombrerudos, no se crean, estamos aquí en Barbie Barbershop, en la Colonia Nuevo Repueblo, en la Plaza Alena, y vamos a ver cómo se entiende el día de hoy, estamos con un calor infernal, pero acá adentro vamos a estar frescos, entonces quédense, esto es El Barbómetro, ¡vámonos! El Barbómetro, ¡vámonos! El Barbómetro, ¡vámonos! El Barbómetro, ¡vámonos! ¡Yeah! Entonces dices que tienes de los 17 años cortando graño. Sí, sí, fue por, no sé si han escuchado historias del cubano, el cubano de fundadores, que le decían el cubano. No, fue con él, no, había un cubano de fundadores, ya no supe que fue de él, vaya, yo después de los 20 años ya no supe nada, y luego yo estuve trabajando en la Plaza Garibaldi, también abrí el lugar ahí con el camarada con el canario. Poquito antes de que empezara todo eso del rey del reggaeton, yo le digo que la barbería aquí en Monterrey empezó por lo del rey del reggaeton, vaya, ya había barbería, pero agarró mucha hoja por lo del rey del reggaeton. Fíjate que después de que empecé a cortar pelo ya no tuve tiempo de nada, vaya, todos los, me la lamentaba un chorro porque pues los fines de año yo me la pasaba ahí cortando el cabello y hacían aquí la bandita, el fin de año hacen un futbolito al fin de año y quise. Era una o otra, vaya, o cortaba el cabello o iba a sacar guamiar. Sí, y pusieron la placita aquí y pues nos vinimos para acá, de hecho batallé ahí porque no tenía ni hacienda, nunca había trabajado nada, ni seguro social ni nada y estaba chido. Yo me metí ahí también porque me había recomendado un camarada que tenía un puesto de, que lo conocí también ahí en las cartas de que te digo, las de dos marcos. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es un caolín? Caolín viene siendo la arcilla, la arcilla, que ayuda a eliminar el COD, funciona como un imán y absorbe la gracia de la piel. ¿Dices un tipo zig zag aquí, algo chiquito? Sí, a los chiquitillos. ¿Le gusta más? Sí, a un lado. Aquí se ubicó el COCO, se rompió un tiempo y luego hace poquito lo volvieron a reabrir. Y luego a la vuelta de la Antrópolis, casi llegando al Zócalo, abrió un antro con AS, el de Plastirino Moll. Sí, y me tocó, a mí me tocaron la generación de los de la 19, pero la que está ahí en Río Nazas. Ya, me tocó conocer a los chavos de ahí. Sí, me tocó conocer a los chavos de ahí. No sé ni qué jugaba. ¿Hay COCO ahorita o qué? No, digo que está chido, que nos ha tocado pocos barberos que usan más la tijera que usan más la tijera. Vamos a hacer empujo. Ya se puede caer el spray, y como quiera tienes el producto de la pomada y te vas a volver. Muy bien señores, vamos aquí con el buen Axel, el baby, Barbie Barber Shop, Barbie Barber Shop. Fíjense, esto es El Barbómetro, ¡vámonos!